¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Pancho Bazzan Quien les habla es Pancho Bazzan, en este caso haciendo de Papá Luchan Espero poder llevar adelante este video en tal función En esta oportunidad les traigo un nuevo capítulo de la sección revisiones random En la que vamos a hacer la unboxing y review de esta máquina cafetera de expresos De la marca TEDGE, una marca que recibe muchas críticas, por lo menos de mi parte Quedate si te quieres tomar un cafecito con nosotros dos En esta caja es en la que me vino la cafetera Lo que tiene esta cafetera es una cafetera chica, es de 800 watts de potencia Unboxing muy rápidamente, así pasamos a mostrarle cómo prepara café esta expreso Y al último vamos con la conclusión, a ver si tiene las 3B del canal Se merece o no merece esta marca TEDGE Ya hemos hablado en mi canal de la marca de Mercado Libre Que saca diversos productos que la verdad que son muy interesantes Disculpen el quilombo y el cambio de escenografía Pasa que me vine a la cocina, a donde tengo la cafetera ya usándola hace rato Adentro de la caja, manual de uso, garantía Importantísimo leerlo siempre gente Pero bueno, y si no, miren los videos de Chopin Los accesorios, ¿cómo vienen repartidos? Vienen lo que es la tapa, una muy buena tapa De una buena seguridad porque es donde hace toda la presión Para calentar el agua y luego para poder usar la vaporera Por separado, algo que se critica mucho en la página de Mercado Libre Al menos en las reseñas que yo leo Es el material con el que viene construido esta jarrita de vidrio Y ya vamos a entrar en este detalle Y ya les voy a dar mi opinión o mi visión respecto al tema Que me hizo dudar antes de comprarla No hagan lo que hice yo de guardar un café viejo O sea, esto cuando lo usen, lávenlo Hice magia y aparecieron más limpio al menos estos accesorios Esto va acá adentro para aquel que no sepa absolutamente nada Aquí uno pone lo que es el café Esta herramienta sigue una herramienta para medir La cantidad de café de grano molido que uno le va a poner acá De todos modos acá tenemos un indicador Un estimativo Yo por ahí le pongo entre 2 y 4 para hacer uno solo Y me salga más intenso Eso pasa más por cada gusto Y con esta tapita lo que hacemos es apretarlo Para que se haga más compacto aquí Porque luego pasa, ven, por esos huequitos ahí finitos Que es lo que va tirando el agua Y va cayendo directamente en tu taza O en este recipiente para servir más de un café Porque a diferencia de otras máquinas un poco más costosas que esta Esta tiene un solo pico verteador Otras te vienen de a dos para servir dos tazas en simultáneo Por fuera viene esta bandejita Que es para que caiga por ahí algún poquito de agua Cuando sacamos la taza O del pico de la vaporera Por ahí te puede quedar una gotita de agua La máquina no es mucho más Simplemente acá en uno de los laterales Para un lado enciende lo que es el café Prende esta luz roja que indica que ya está calentando el agua Y la está automáticamente por empezar a tirar por este lado Lo que hay que tener mucho cuidado es que no corta automático O sea que vos tenés que ir controlando a medida que se te va llenando la taza O el recipiente que nos trae de fábrica Y para el otro costado ven tenemos lo que te activa Te vuelve a prender acá llegas al medio Te apaga la luz roja Te vas para este lado Te prende la luz roja Y te activa automáticamente la vaporera Comenzamos la preparación Esto es el modo en que yo lo preparo Yo no soy un experto No soy un experto cafetero Ni mucho menos Disfruto tomarme un buen café Y considero que con esta máquina Se puede llegar a lograr un buen café El proceso Bueno acá la tengo todavía a mi secretaria A mi izquierda Me pasa el agua Lo que tenemos que hacer es llenar el recipiente Que eso es otro dato que por ahí no es tan positivo Que tiene muy poca capacidad de agua Le entra el agua justa Para una taza grande Próximo paso es Directamente en mi caso Compro ya el café No es por hacer publicidad ni nada Lo que había en el super Pero es rico de todos modos Esto es grano ya molido El cual lo tiramos ahí Y acá con mi ayudante Ella ahí ¿Ven? Hace presión Entonces se compacta El grano molido Dentro de este filtro Acá tenemos un indicador Se inserta de este lado Y cuando queda en esta dirección Queda como bloqueado En este caso Para servir el café Voy a usar el accesorio Que viene incluido con la máquina El cual en la reseña de Mercado Libre Yo le doy muchas críticas En el cual el vidrio este Es muy finito Si es finito Pero es el vidrio De los artefactos de ensayo O sea Es muy difícil de romperlo Miren que yo ya lo he estado manipulando Para lavarlo Para guardarlo Y la verdad que no lo he tratado Con mucha delicadeza Y no se me ha roto Tiene justo un piquito Para servir Lo único incómodo Por ahí cuando estás sirviendo Que la tapa Es tan blandita No tiene como una traba Que se te viene para adelante Es un poquito incómodo Yo no lo abuso Yo directamente lo que hago es Pongo la taza acá abajo Y listo Vamos a proceder A encender la máquina Por favor ayudante Si usted tiene ganas Vamos Acá Gírala Ahí Dale Fuerte Ah, pará Que no la enchufamos Dato muy importante Enchufar la máquina Antes de prenderla Dale Ahí está Bueno, ahí giró En su totalidad Marca el dibujito del café Y me encendió la luz Entonces lo que en este momento Comienza Es a calentar El agua Que tiene en el recipiente Y poco a poco Va a ir Vertiéndola en la taza Ahí me llevó Al indicador De cuatro tazas Pero la verdad Que eso es para una taza Grande Digamos Vamos a Les quiero mostrar La vaporera Cómo funciona En este caso A perita de leche A mí me gusta Apenas cortado Sé que es el café Con un poquitito de leche Nada más Entonces la palanca Acá la perilla La giramos Para el lado De la vaporera Y directamente Empieza a salir Esto de estar Preparando el café Y viendo que la toma salga No es buen augurio Resuelto el volón Que quedarme recién acá Clave Es que nunca se olviden De limpiar Lo que les queda de leche En la vaporera Chop and tips Eso es para la sección De chop and tips La verdad Quedate hasta el final De este video Para conocer la conclusión Digamos Acá en todas las revisiones Que yo hago Le mandamos las tres veces Si es bueno Es bonito o barato Si sí o si no Vos viste como es Cómo me gusta esta sección Donde metemos fruta Metemos Random Random Si te está gustando Te está sirviendo este video No te olvides Poner tu like Comentar Yo respondo absolutamente todo Vuelvo a aclarar No soy un experto De nada Pero por lo menos Te voy a dar Y ayudar En una visión En una opinión Distinta a la tuya Si eso suma y sirve Mándale nomás Que yo respondo Y suscríbete Y compartí el video Con quien vos creas Que le pueda llegar A ser útil Este contenido Café Espreso Teche Para vos Fran Eh Buena Bueno Te spoileo un poquito La verdad Que es una máquina Que cumple con el objetivo Para el cual fue fabricado O sea Hacer café Espreso Hacer café del bar Ese cafecito Con espumita Rico De café molido Que encima Si le metes al molinillo Que no es caro Te compras Grano de café Y te hace un café Terrible ¿Me entiendes? Por ahí si podríamos pedir Más cualidades A la hora A la hora De la estructura De la máquina En cuanto a capacidad De agua En cuanto a fuerza Si eso 800 watts De la vapor Podría ser un poquito más La temperatura del café Eso es una crítica Que le voy a hacer No sale un café Que pela Te saca un café Para tomar En el momento Que lo acaba de servir O sea Si te demoraste un ratito O está haciendo mucho frío Viste en el ambiente Se te va a poner Medio tibia de son Más allá de eso Como dijo la Fran Tiene la B De bueno La cafetera Es bonito Es bonito Fran Si Bueno Es bonito La verdad que es muy fachero Tiene esta parte Toda cromada De metal Que la hace muy vistosa En tu cocina O en tu Donde desayuné Donde haga la merienda En tu casa Todo esto es de plástico Un plástico medio económico Pero la verdad que está buena Porque es bien angostita Es bien chiquita Que calza en cualquier rincón De tu cocina De tu casa De tu departamento A lo que las Otras máquinas Que sirven de a dos positos A la vez Que tienen más capacidad De agua Bueno Eso lo que tiene Es que Ocupan más espacio Entonces le hace un poquito Más Un electrodoméstico Más Mastodonte Si se quiere Así que En líneas generales Es muy bonita Y barato ¿Es barato para vos Fran? No No es barato ¿Cómo que no? Uno de los puntos Si no es el punto En el que la marca TETGE O TETGE O TETGE Se destaca Es en el precio Esta máquina Yo la pague De hace 60 días 6.000 pesos Si 6.000 pesos Probablemente Con la inflación Y cuando veas este video Este más caro Bueno Pero 8 o 9 mil pesos Siempre está Por un 50% menos De lo que están Otras cafeteras Espresso De otras marcas Si Más conocida La marca Doble posido O sea Depende del objetivo Que a uno Pero en cuanto al precio No vas a conseguir En ese precio En ese rango de precio En el que está esta máquina Están las máquinas Con filtro O sea Que son Otro café Totalmente distinto Así que Tiene la B Aunque la Fran diga que no La tiene la B De barato Señoras y señores Gracias por haber visto este video Nos vemos en una próxima edición De revisiones random Acá en el canal De Pancho Que les habla Mando un fuerte abrazo Y les deseo lo mejor siempre Nos vemos hasta la próxima Chau Chau